Este sábado 20 de abril comenzará una nueva jornada nacional de vacunación convocada por el Gobierno Nacional. Esta se extenderá por siete días consecutivos. La población prioritaria estará conformada por niños y niñas menores de 10 años de edad para iniciar, continuar o completar esquemas de vacunación, mujeres embarazadas, niñas de nueve años para vacunación contra el BPH, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, población de 1 a 59 años que nunca se haya aplicado la vacuna de fiebre amarilla y población menor de 10 años de nacionalidad venezolana. Desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en jornada continua en todas las IPS del municipio, habrán puntos de vacunación que en total suman 18 distribuidos en las comunas del municipio, donde se aplicará de manera gratuita todo el esquema de vacunación que protegerá a la población de más de 25 enfermedades. Para ello solamente necesita presentar el documento de identidad y el carnet de vacunación. Durante la jornada se desarrollarán actividades en todos los centros de desarrollo infantil del ICBF, CAIF y hogares infantiles.